Así es, estamos ya en el día lunes 24 de mayo de 2021, hoy en el espacio de la entrevista una conversación con Caleb Navarro, diputado por Nuevas Ideas. Bueno, recordemos que la Asamblea Legislativa hace solo unos días juramentó a una comisión que va a investigar los fondos que han sido transferidos a organizaciones no gubernamentales. Caleb Navarro es el secretario de esa comisión que ha sido creada en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar sobre cómo van a comenzar las investigaciones, cuáles son los puntos importantes que van a abordar. De hecho, para hoy, en el transcurso de la mañana, tienen uno de sus primeros encuentros. Así que vamos a poner un poco de contexto y luego saludamos a nuestro invitado de hoy. Diputados del FMLN y ARENA pidieron públicamente al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, que se reúna con ambos sindicatos de legislativo y no solo con el que tiene miembros afines al partido GANA. Anabel Belloso, del FMLN, defendió las exigencias de los sindicalistas y también aseguró que el vínculo laboral de las personas es directamente con la administración de la institución, más allá si estuvieran asignados en uno u otro grupo parlamentario. La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, aseguró que los contratos terminados son de personas que se presentaban a trabajar todos los días e hizo el llamado al presidente de legislativo de sentarse con el citral. La Junta Directiva le delegó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la decisión de hacer contrataciones en la institución, facultad de la que dispusieron también los expresidentes, Norman Quijano y Guillermo Gallegos. Durante la gestión de Mario Ponce, esa facultad era de la Junta Directiva. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el diputado Caleb Navarro de Nuevas Ideas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el diputado Navarro está con nosotros aquí en Hechos AM. Diputado, buenos días. Bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, El Salvador. Bueno, buenos días también a nuestra gente del departamento de San Miguel, ¿verdad? El cual soy diputado y los represento a ellos también dignamente. Estaremos en este espacio tan prestigioso que tienen, en esta entrevista y pues a la orden. Caleb, bueno, usted es el secretario de la Comisión Especial que va a investigar este tema de los fondos transferidos a organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál es el espíritu de la Comisión? Y de hecho, este día tienen ustedes una de sus primeras reuniones para hablar del tema. ¿Cuál es el espíritu con el que nace la Comisión y cómo debemos entender los ciudadanos el papel que ustedes van a jugar como diputados en esta investigación? Bueno, muy importante tu pregunta. Quiero decirte que el espíritu de esta Comisión es más que todo de carácter legal establecido en la Constitución, en la cual le da facultad específicamente a la Asamblea Legislativa para poder crear comisiones para investigar temas de interés nacional. Claro. Aquellos temas de importancia y de relevancia nacional. De ahí nace esta Comisión y sobre todo el 28 de febrero nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, nosotros recibimos un mandato de parte de nuestro pueblo y esa voz que nos dio la gente era de llegar al primer órgano del Estado y denunciar, y no únicamente denunciar, sino que informar a las autoridades competentes cualquier hallazgo que nosotros encontrásemos en la Asamblea Legislativa. Y dentro de esos hallazgos están pues estas ONG. Sabemos nosotros que hay diferentes ONG ahí. Claro. Hay ONG buenas que ellas, esas no tienen ningún problema, pueden tener la certeza, la seguridad jurídica, ningún tipo de persecución como lo han querido hacer ver, sino que nosotros vamos tras esas ONG fachadas, incluso políticos que están tras de ellas, y a ellas vamos a interrogar y vamos a llegar hasta el fondo para investigar. Caleb, en los últimos días hemos escuchado declaraciones de erogaciones que han alcanzado los 159 millones de dólares. ¿En qué periodo de tiempo se han hecho esas erogaciones de las que se ha estado hablando? ¿Ha sido un año? ¿Ha sido un periodo legislativo? ¿En qué periodo de tiempo se ha dado este dinero a estas organizaciones no gubernamentales? Esos 159 millones nacen de los últimos cinco años, pero la semana pasada nos instalamos como comisión y realizamos nuestras primeras gestiones en pro de la investigación o en vías de investigación. Lo que nosotros vamos a investigar nos tiene límite de tiempo. Cinco años, Manuel, únicamente son 159 millones, pero nosotros vamos a investigar todo el periodo histórico que tiene la Asamblea Legislativa, dando estos dineros a las ONG. Ahorita, esos 159 millones nacen o son de los últimos cinco años. ¿Significa que pueden ser, digamos, los últimos 30 años los que ustedes van a investigar? Todo el histórico. Nosotros no nos hemos planteado ningún tipo de tiempo en específico. Nos decía la gente, miren, pero ¿y por qué van a investigar más de 10 años? Si hay algunos delitos, unos posibles delitos que encuentren, ya va a operar la prescripción. Pero nuestro pueblo salvadoreño, que es a quien nos debemos, merece realmente toda la información por moralidad, por legalidad, por eso oculto que siempre había estado en el primer órgano del Estado. Es por esa razón que nosotros hemos decidido enviar los primeros oficios para el Ministerio de Hacienda para que nos informe de todo el dinero a solicitud de la Asamblea Legislativa que salieron para estas ONG. Porque es algo que nosotros le debemos al pueblo salvadoreño en honor a la verdad, en honor a aquellas personas que salen todos los días a trabajar. Tú sales a las 4, a las 3 de la madrugada, vas por los mercados a las 5. Allá en San Miguel, por ejemplo, vas por el mercado a las 4 de la madrugada y hay un gran movimiento de personas. Y esas mismas personas tributan. Y los dineros que se han ido para estas ONG, ¿de quién es? Pues el dinero tributado, aquel dinero que el pueblo salvadoreño le cuesta día a día. Entonces, por honor a toda esa memoria, por honor a nuestra gente, tenemos nosotros que llegar hasta el fondo de la investigación en esta comisión especial. Algunos diputados daban declaraciones, como por ejemplo Anabel Belloso del FMLN decía que no se le había permitido participar en la comisión, uno. Y lo otro decía que veía hasta cierto punto un revanchismo de parte de la actitud o de la acción que están tomando ustedes como diputados de la bancada SIAM en el caso de esta comisión en específico. Comienzo por lo segundo. Revanchismo no es bajo ninguna óptica. Lo que sucede, Manuel, que ahora cuando se empiezan a denunciar diferentes delitos o diferentes investigaciones que se realizan, se ponen perseguidos políticos. Eso es lo que está de moda. Ya todos los perfiles en Instagram, en WhatsApp, en Twitter cambian y le ponen, después de estar de político, le ponen perseguidos políticos. Hay un principio en derecho que se llama no puedes ser juez y parte. Es decir, no puedes vos estar persiguiendo o entablando una demanda y resolverte la vos mismo. Eso no se puede bajo ninguna óptica. Incluso nuestra legislación establece que cuando el juez puede tener una tendencia a favorecer a alguna persona, se tiene que recusar de un proceso. ¿Cómo van a ser estas personas, juez y partes? ¿Por qué lo digo? Porque en la vía de investigación que nosotros llevamos como comisión especial, nosotros sabemos que hay un posible dinero que exdirigentes, exdiputados del FMLN, de ARENA, tuvieron. Y ese es un punto. Segundo punto, ¿cuándo comienzan a pegar en la curula las diputadas y hacer ahí su escándalo? ¿Cuándo ya se había votado la comisión especial? Hay un orden legislativo, todo debe ser interpuesto en forma, en el plazo. Y cuando se propuso la comisión, se votó y después ya estaba propuesta, se juramentó. Entonces, estaban a distiempo para poder, ni siquiera propusieron. Entonces, venir a decir, no es que no nos permitieron el doble discurso, tampoco pueden ser juez y parte en este caso. ¿Cuáles son los primeros puntos en agenda para ustedes? De hecho, hoy tienen actividad ustedes como comisión. ¿Cuáles son esos primeros puntos de agenda? Y qué decirle al ciudadano que está expectante de lo que está ocurriendo con el trabajo que ustedes están haciendo, en estas que son las primeras semanas de trabajo, el primer mes de trabajo de la legislatura 2021-2024. Esté muy pendiente, pueblo salvadoreño, porque les tenemos muchísimas sorpresas el día de hoy. Manuel, la semana pasada, cuando nosotros nos instalamos, inmediatamente, como te lo dije anteriormente, enviamos oficio a varias instituciones, dentro de ellas el Ministerio de Hacienda. También enviamos hacia lo financiero de la Asamblea Legislativa para hacer un cruce de información con la que envíe el Ministerio de Hacienda. Y enviamos también otros oficios. Este día, nosotros vamos a revisar que ya haya venido esa información, porque nosotros tenemos bastante... Esto es de interés nacional y necesitamos nosotros acelerar. Estas no son circomisiones como las que armaban en el pasado las legislaturas anteriores, que llamaban a funcionarios por semanas y al final solo era para utilizar un desgaste político. Esto no es utilizado para eso. Esto es por la memoria y por el bien de todos los salvadoreños que piden justicia ante tanto derroche de dinero que se ha hecho de los salvadoreños. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando esa información, si es que ya vino, y adicionalmente a eso vamos a verificar también al Ministerio de Hacienda, se les solicitó una comitiva de auditores, vamos a revisar todos esos casos para que estén preparados y créeme, Manuel, que esta comisión va en serio. No es una comisión que se va a poner a hacer un show y al final no va a pasar nada. Nosotros vamos a deducir responsabilidades y si hay algún delito o alguna responsabilidad civil que reclamar, nosotros lo vamos a certificar debidamente. Decían ustedes hace unos días que iban a participar penalistas, que los iban a invitar a que participaran también los penalistas. ¿Qué nos puede indicar a los ciudadanos respecto a esta participación que ustedes esperan de estos abogados? Necesitamos nosotros tener la plena confianza y convicción que este grupo de abogados que forme parte de toda la comisión para que ellos vayan definiendo, para que ellos no les vayan a contar la película. Como cuando usted llega a un despacho, fíjate que me quiero divorciar y lo que pasa es que mi esposa le está contando la película. Nosotros lo que queremos es que esté desde el inicio, lo más pronto posible, espero yo que vamos a avanzar bastante en ese punto y que ellos de una vez vayan viendo si hay un ilícito penal para irlo certificando a la fiscalía. Este es un proceso que vamos a hacerlo apegado completamente a la ley y nosotros vamos a llegar hasta los últimos responsables de esto. ¿Esperan ustedes recuperar fondos? Porque ese es uno de los puntos importantes, porque para los ciudadanos es importante conocer, conocer qué es lo que ha pasado con el manejo de estos fondos que han hecho estas organizaciones no gubernamentales. Pero el otro punto es, ¿se puede recuperar parte de los fondos que se ha entregado? Dentro de esas responsabilidades que nosotros vamos a deducir que obviamente la responsabilidad primordial es la civil y la recuperación patrimonial. Recuerda que hay ONG que por eso son fachadas y hay algunas incluso fantasmas que únicamente en documentos, en una paginita, dijeron nos vamos a dedicar, por ejemplo, a dar becas o vamos a dar un programa de lectura, lo que sea que hayan puesto y quizás ni existían físicamente o ni existían en la realidad. Entonces nosotros tenemos que llegar incluso a perseguir patrimonialmente porque la Comisión Especial, si tú lees la Constitución, tiene una gran relevancia y tiene muchas facultades que la misma Constitución nos da. Entonces nosotros vamos a tratar de resarcir ese daño y vamos a llegar, como te lo comento, a las últimas consecuencias porque es nuestro deber denunciar todos los hallazgos. El pueblo salvadoreño tiene que enterarse de lo que pasa y aquí es donde nosotros, mucha gente me escribe en redes sociales y nos dice, miren, gracias por estar haciendo todo esto como bancada 100 porque si tú te fijas, Manuel, cuando el FMLN llegó a ser mayoría en la Asamblea Legislativa, nunca escuchamos nosotros nada. ¿Sabes por qué? Porque al final de cada plenario, al final de cada día, ¿qué es lo que sucedía? Aquellos se daban las manos, aquellos rancheros iban a comer después y la gente peleándose por ellos, que yo soy del frente, que yo soy de arena, no, que vos sos izquierda, que no, que yo soy comunista, y peleándose. ¿Y ellos qué? Es los mejores restaurantes aquí en la capital de San Salvador, allá en los ranchos de sus amigos, de sus disques amigos. Por eso es que nunca denunciaron nada. Si nosotros la primera semana que llegamos a la Asamblea Legislativa, nosotros no comenzamos a buscar amigos ocheros en la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos llegado, como lo dice nuestro presidente Ernesto Castro, a refundar ese primer órgano del Estado. Hemos llegado a que venga de una calificación de tres en la escala del 1 al 10 que tenía la Asamblea Legislativa. Nuestra percepción de la población, según las mediciones, nosotros tenemos ahorita un 9.3 de percepción positiva para la Asamblea Legislativa. ¿Y esto es por qué? Porque nosotros le hemos entregado el corazón a nuestro pueblo y le hemos dicho que hemos llegado a cambiar las cosas. Encontramos, por ejemplo, una suite presidencial allá en el octavo piso de Mario Ponce, ¿verdad? Que habían grandes cosas ahí, era como que estuviera un penthouse. Pero también en la vicepresidencia encontramos que se llevaron y que se robaron absolutamente todo. Los tomas corrientes, dejaron un gran hoyo ahí, las paredes maltratadas, los baños, incluso había unos inodoros arrancados de igual manera. En el tiempo de Cifrido Reyes nosotros encontramos que, a saber qué se le ocurrió al hombre, pero compró como para 15 años desechables. ¿A quién se los compró? ¿A quién benefició? Al día de hoy hay un cuarto del piso donde estaba él, topado todavía de desechables de vasos número 6 y que todavía tenemos para 8 años y medio. Imagínate desde cuándo salió. Todos esos hallazgos que se han ido encontrando, encontramos una casa de campaña de arena dentro de la Asamblea Legislativa. Ahora nos hace clic a nosotros que cuando ellos venían a inventar esos recursos de inconstitucionalidad, solo bajaban de allá de la casa de campaña y lo iban a presentar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que quiere el pueblo, saber cómo está ese primer órgano. No podemos llegar nosotros, aquí no pasa nada. Es que ha sido terrible lo que han hecho estos partidos tradicionales y nosotros no vamos a decepcionar al pueblo. Ahora, hablando sobre temas que tienen que ver con la Sala de lo Constitucional y con la actividad en la Corte Suprema de Justicia, queremos su valoración, Calev, sobre la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo que desestimó la demanda contra la elección de la nueva Sala de lo Constitucional porque considera que la Asamblea Legislativa en ningún momento pretendió incurrir en el control, decía, de la legalidad administrativa ni en una decisión gestada en la aplicación de la función administrativa, en este caso de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la que resolvió, no es puesta por esta Asamblea Legislativa. Nosotros no hemos puesto a sus magistrados. ¿Quiénes nos lo pusieron? La Asamblea anterior. Entonces, ellos le decían que estas salas, las que no fueron destituidas el primero de mayo, que tenían institucionalidad. Y precisamente, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ellos no pueden fallar sabiendo que el acto que nosotros realizamos como bancada hacían el primero de mayo, estuvo apegado a derecho. Incluso, en los argumentos, en el fundamento fáctico y jurídico que expone la Sala, establece que esta atribución es única y exclusiva de la Asamblea Legislativa, así como lo establece el artículo 186 de la Constitución, en la que establece que la Asamblea Legislativa podrá reelegir, elegir y destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí cerramos un ciclo que pegaron el grito al cielo, que la sociedad civil, que estamos con esto, lo otro, que eso fue ilegal, que es un golpe de Estado. Aquí no hay mayor, no hay una duda, no queda o no cabe una duda, no tenemos nosotros algo que decir de un argumento, no, es que esto fue ilegal. No, hay una sala de lo Contencioso Administrativo, de hecho, ni siquiera fue admitida la demanda, de una vez se dice que creo que se planteó una improponibilidad de la demanda. Yo estoy completamente de acuerdo con estos argumentos de hecho y de derecho que estableció esta sala de lo Contencioso Administrativo, porque nosotros estamos convencidos que todo lo que realizamos el primero de mayo estuvo pegado a derecho. Hay, como decíamos, todavía mucho ruido respecto al tema de la sala de lo constitucional y del Fiscal General de la República. ¿Qué dicen ustedes sobre todo lo que se está argumentando, como usted ya señalaba, algunas de las situaciones que se han valorado respecto a las decisiones que ustedes tomaban el 1 de mayo? Y de hecho, bueno, Estados Unidos anunciaba hace unos días que redireccionaba parte de la ayuda y de la cooperación a El Salvador a raíz de lo que había ocurrido el 1 de mayo. En Estados Unidos todavía está generando mucho ruido el tema de esas decisiones que tomaron ustedes como bancada el día 1 de mayo, que fue justo cuando tomaron posesión. Cada institución tiene prioridades. La que tú acabas de mencionar es USAID, la que estableció que iba a reorientar una ayuda que estaba destinada hacia la PNC y incluso el presidente de la República, Nayib Bukele, realizó unas valoraciones en Twitter. Él estableció y dijo, bueno, es tema de prioridades, dijo porque no sé si con esto dejó abierta la pregunta, van a fomentar menos inmigración. De hecho, Caleb, yo tengo acá lo que planteaba el presidente. Él decía a través de su cuenta en Twitter, decía, si le preguntan a cualquier salvadoreño en la frontera de los Estados Unidos cuál es la razón por la que huyó de su país, el 99.9% decía de ello va a responder, falta de trabajo en primer lugar, inseguridad en segundo lugar, y es muy revelador que USAID eligió dejar de financiar, decía seguridad, el plan real es crear más inmigración. Esto es lo que decía el presidente, es lo que planteaba a través, digamos, del análisis que hacía del tema del redireccionamiento, de la ayuda que estaba dando USAID a El Salvador. Sí, nosotros tenemos claro, El Salvador en este momento goza y seguirá gozando, bueno, que reorientaron fondos, sí, pero El Salvador va a seguir gozando de toda, de todo ese plan control territorial que ha sido un éxito. Nosotros como nueva asamblea legislativa entregamos estos fondos para la fase 2 y la fase 3 denominada oportunidades, en la que se van a construir una gran cantidad de bibliotecas cubos para nuestros jóvenes, ya hay estadísticas, por ejemplo, de los cubos que están funcionando, que han sido un éxito, y que han sido construidos en zonas de alto riesgo, o zonas que han sido catalogadas como marginales como muchísimo tiempo. Y sabemos nosotros que esto ayuda a que nuestros jóvenes vayan a leer un libro, vayan a hacer sus tareas, tengan internet, fomenten la lectura, y ¿qué es lo que se está haciendo con esto? Se está ganando a un joven con buenas prácticas de educación para que no lo vaya a ganar la delincuencia. Entonces, es un tema de prioridades. Yo así lo veo, ¿qué es un tema de prioridades? ¿Por qué? ¿A quién le van a dar esos fondos? Pueblo salvadoreño, en realidad, ¿será que todos esos loguitos que salen a veces firmando en las cartas son una sociedad civil en realidad? ¿O es que, Manuel, acaso, ya como no le funcionó lo de las ONG, entonces ahora vamos a cambiar el nombre a sociedad civil, a organizaciones de sociedad civil. Yo pienso que hay mucha tela que cortar, esa no es la sociedad civil que representa a El Salvador. ¿Por qué? Porque cuando llegan allá a otro país, y llegan hablando mal de un país solo porque le tocaron los intereses económicos a un sector, no podemos decir nosotros somos sociedad civil. Entonces, es tema de prioridades. El Salvador seguirá gozando de seguridad, seguirá el plan control territorial ejecutándose de la mejor manera, y esperamos que celebrar más días de cero homicidios en El Salvador. ¿Pero qué piensan ustedes cuando se habla de la situación de la tensión de relaciones con Estados Unidos? Porque obviamente hay congresistas, hay gente que está hablando mucho de El Salvador, hay gente que está hablando que va a llevar hasta las últimas consecuencias lo que está ocurriendo aquí en El Salvador. ¿Qué dicen ustedes respecto a esto? Porque son protagonistas en esta situación ustedes como bancada Siam y como asamblea legislativa. Mira, nosotros siempre hemos dicho y siempre lo ha dicho el gobierno del presidente Nayib Bukele, que El Salvador está en sus mejores momentos con relaciones diplomáticas con los países. Y Estados Unidos es por excelencia el socio mayoritario, el socio económico mayoritario de El Salvador. Y siempre lo hemos visto de esa manera. Y seguiremos nosotros fomentando las buenas relaciones con Estados Unidos, porque nosotros sabemos que en Estados Unidos tenemos tres millones de salvadoreños, que también causan un gran impacto positivo a la economía de El Salvador. ¿Que hubo una reacción de un lado, por aquí, este lado, y que esta persona representa al gobierno de Estados Unidos? Bueno, habría que ver en qué términos lo hizo, habría que ver si en realidad es algo oficial, porque cualquiera puede poner un Twitter y dar sus valoraciones de algo. Lo que pasa es que para que tú veas una moneda, Manuel, la tenés que ver hacia dos caras. No puedes quedarte únicamente con una versión de la situación y empezar a dar un elemento de juicio, de valor. Tienes que ver ambas, un juez tiene que escuchar al demandante y al demandado. No puede quedarse, ah, pues sí, el demandado dice esto, condenado. No, tiene que ver las dos versiones que tiene. Entonces, hay comunidad internacional que se ha ido con una versión. ¿Esperarían ustedes que se les pida opinión y valoración respecto a lo que está ocurriendo? ¿O que, digamos, la gente que está haciendo valoraciones en Estados Unidos, les escuche también la versión que tienen que dar ustedes respecto a lo que ha ocurrido? Lo que yo te puedo decir es que queremos que se nos respete nuestra autonomía. El Salvador es un pueblo independiente. El Salvador queremos salir adelante nosotros, pero para salir adelante, en ocasiones al niño, tenés que dejarlo fortalecer, dejarlo que tome sus decisiones. Va creciendo en la adolescencia, va tomando sus propias decisiones. De repente le dice al papá, mira, papá, yo me voy a ir de la casa, porque no siempre tiene que ser protectorado o proteger a alguien. Y lo pongo de esta manera porque siempre algunos países como Estados Unidos sabemos que siempre ha estado apoyándonos. y muestra de ello es que para la pandemia, acuérdate que Estados Unidos nos donó una gran cantidad de ventiladores, nos donó también Estados Unidos medicina, estuvo pendiente de El Salvador y somos países amigos. Entonces yo esperaría que se llegue a una conclusión de respetar las decisiones que se toman internamente acá en El Salvador, porque nosotros lo hacemos con un único objetivo, de progresar. Nosotros queremos que El Salvador sea referente a nivel internacional, que ya, fíjate que cuando yo viajaba, cuando yo salía a cualquier parte, a México, a Estados Unidos, o incluso aquí en Centroamérica, y te decían, ¿eres salvadoreño? Ah, ¿dónde están las maras? te decía la gente. O no te decía, sí, Manuel, no sé si te pasaba alguna vez a ti. Ah, ¿de dónde son los maras? decía la gente ya. Ahora no. Ahora te dice, ah, ¿dónde tienen playas bonitas? ¿dónde tienen montañas? ¿dónde tienen también, dicen el presidente Nayib Bukele? Y ahora nos van a decir dónde tenemos al campeón de selección de playas, ¿verdad? nuestros cangrejitos. Entonces, por eso queremos nosotros que El Salvador se conozca, por las buenas cosas que tenemos. Si, El Salvador, nosotros somos ricos en cultura, somos ricos en turismo, tenemos las mejores playas, y eso es lo que queremos explotar y ser una ventana al mundo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Ya regresamos con más de la conversación que tenemos hoy con Caleb Navarro, el diputado por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Él es su jefe de bancada, así que vamos a continuar conversando. Luego de la pausa comercial. Estamos en el día lunes 24 de mayo, hoy en el espacio de la entrevista, conversamos con Caleb Navarro, diputado por Nuevas Ideas. Él es el secretario de la comisión que está investigando los fondos transferidos por la Asamblea Legislativa a organizaciones no gubernamentales. De hecho, en la primera etapa de la entrevista hablábamos del tema y de cómo tienen actividad este día. Para eso, de las cinco de la tarde, se ha dicho que se van a dar ya datos respecto a la investigación. De hecho, Caleb se anunciaba en redes sociales que a las cinco de la tarde se van a dar algunos resultados o algunos datos importantes respecto a estas investigaciones que ustedes están haciendo. Sí, a las cinco vamos a sesionar. Así lo anunció la presidenta de esta comisión, Alexia, la diputada Rivas. Y vamos a las cinco de la tarde, vamos a esperar, a verificar si ya llegó la información que se ha solicitado. Y acuérdate que la comisión está en sesión permanente. Es decir, nosotros nos podemos reunir sábado, domingo, nos podemos reunir a cualquier hora de la noche porque estamos en sesión permanente. Entonces, vamos a ver si ya llegó esa información y vamos a ver en qué más podemos avanzar. Lo que queremos hacer es darle resultados lo más pronto posible a nuestra gente. Caleb, hay diferentes temas que han estado tomando mucho realce en estos últimos días. Como por ejemplo, el acuerdo que se suscribió con China. Algunos señalan de que este acuerdo tiene muchas desventajas para El Salvador. Ustedes como diputados, ¿cómo ven esta situación considerando lo que habíamos hablado respecto a Estados Unidos? Y ahora se pone en perspectiva la situación con China, con China continental. Para nosotros es muy positivo porque El Salvador está abriendo sus relaciones diplomáticas con diferentes países del mundo. ¿Por qué lo vemos positivo? Porque, por ejemplo, te lo dije anteriormente, Estados Unidos es nuestro mayor socio económico y que en pandemia te manifesté que fueron de mucha ayuda para nosotros, donándonos ventiladores, ayudándonos, pero ahora, por esas buenas relaciones, ¿qué es lo que está sucediendo? Nos vamos del otro lado del mundo, ¿verdad? con la potencia con la que hemos ratificado esas relaciones y es China quien nos ha echado la mano con lo que es las vacunas. Claro. Si tú sabes, tenemos, hemos tenido un precio preferencial, hemos tenido ayudas en el transporte, hemos tenido este rapidez en el producto y El Salvador entró en esos países con prioridad y hemos tenido, bueno, tenemos los récords nosotros en Centroamérica de la mayor vacunación que tenemos de salvadoreños y hace dos días o ayer me parece que vino otro cargamento de vacunas. Yo creo que todo eso es algo que todos los salvadoreños deben de observarlo. que, bueno, de hecho, ¿cuál es el socio mayoritario de Estados Unidos? De China, ¿verdad? De China. Entonces, yo creo que en la exposición la oposición siempre quiso ver como que o nos quedábamos con uno o con lo otro. Es que no, El Salvador puede gozar de las relaciones diplomáticas con los países más grandes del mundo. Yo no le veo ningún problema, de hecho, le veo beneficio económico para todo. Es decir, por un lado tenemos a Estados Unidos donde tenemos tres millones de salvadoreños luchando y que gozamos de buenas relaciones y por otro lado también tenemos China que en estos momentos de pandemia nos está ayudando con el tema de vacunas. Aparte de ello, nosotros anunciábamos que en la visita que realizó el presidente Nayib Bukele en diciembre del año 2019, recordemos que se trajo una importante inversión acá en El Salvador de 500 millones no reembolsable, que incluye un estadio, un estadio moderno, que incluye también una biblioteca de muchos pisos que se dice que va a ser como la catedral de alta, o sea, va a ser algo bastante grande. También estamos hablando de una planta potabilizadora para ayudar al problema de desabastecimiento que se tiene en la zona metropolitana y el tratamiento de agua del lago de Ilopango. Estamos hablando también de inversión en subcity con la modificación y remodelación del malecón, del puerto. Entonces, son cuestiones que realmente nos llenan de mucha satisfacción que hay países que están dando esa mano ayuda a El Salvador y que nos ven ahora como socios también económicos. Yo lo veo bastante positivo, Manuel. Muy bien. Hay otro punto que ha llamado mucho la atención en la Asamblea Legislativa y es el tema de la situación de los empleados. Hemos visto gente que está en huelga de hambre, hemos visto sindicatos dando conferencias, hemos visto situaciones que se han denunciado sobre las contrataciones que se han hecho en la Asamblea Legislativa, la Asamblea 2018-2021 que cerraba con el tema de las plazas fantasmas. ¿Qué valoración tienen ustedes respecto a lo que está ocurriendo hoy con el manejo administrativo de la Asamblea Legislativa y todo lo que se está diciendo respecto a lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea con la Planilla Legislativa, lo que ha ocurrido con las contrataciones que se han hecho por partido o con las contrataciones que se han hecho como órgano de Estado? Bueno, primero, las personas que están son como cinco o seis personas, siete creo que son las que han estado en esta huelga de hambre. Yo solo puedo decirte que la anterior Junta Directiva, el contrato se los estableció que vencían o se los prorrogó en ese momento de un mes hacia el último día hábil de abril, que en este caso era el 30 de abril, y ahí hay documentos firmados por sus mismos dirigentes, ¿verdad? Por su misma Junta Directiva que tenía en ese momento. Podríamos decir que entonces lo que han hecho en este caso la nueva Asamblea Legislativa es, bueno, acatar la cesación del contrato, el cierre del contrato y ya no renovarlo. De hecho, de hecho, no es que no se renovó, sino que de hecho cada fracción tiene, cada fracción legislativa tiene su presupuesto asignado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como lo anunció el presidente Ernesto Castro, la Asamblea Legislativa entró también en un modo de austeridad y en la que se eliminaron muchísimos beneficios que tenían los diputados anteriores, que esta bancada ya no, esta Asamblea ya no la goza, como por ejemplo los bonos, los bonos que tenían los diputados, lo que es gasolina, lo que es telefonía que tenían las comisiones, lo que es, ahorita, hay un ahorro de 7 millones de dólares. Imagínate, el presidente Ernesto Castro llega a mediados del año, pero aún así le ajusta para tener un ahorro de 7.1 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, yo iba caminando por el pasillo y lo manifesté anteriormente, iba caminando por el pasillo, pues iba al cafetín ahí a almorzar, ¿verdad? De repente veo al exdiputado Suazo del FMLN, creo que era diputado suplente, ¿verdad? Sí, claro. Y empezó a saludar a todos los que estaban en la huelga, ¿verdad? Y lo que le decía era fuerza, aguanten, vamos bien, aguanten, vamos bien, manténganse así. Pero lo que más me causó indignación a mí es que al ratito ya estaba almorzando allá en el cafetín. Doble discurso, ¿verdad? Es decir, no sé realmente qué piensa esta gente, pues. Imagínate el panorama, la gente que ellos mismos tienen ahí, porque ellos los tienen, llegan a saludarlo, fuerza, aguantemos, vamos bien, al ratito, no, hombre, tres doritos después comiendo allá en el cafetín. Entonces, nosotros pues realmente siempre lo hemos dicho, lo sentimos, pero el FMLN ha estado acostumbrado a utilizar a la gente. Si ellos estaban contratados por su fracción, el FMLN tienen que responderle. Bueno, como solo les quedó prácticamente toda la bancada del FMLN son cuatro, no se ha podido poner de acuerdo entre cuatro, entre la gran bancada de cuatro, ¿verdad? que tienen. Entonces, yo considero que eso debe de ser analizado, no puede politizarse la necesidad de la gente, no podemos decir nosotros, no, es que tienen necesidad, no, tienen que ser objetivos al momento de decir qué es lo que ha sucedido, ahora, te comentaba fuera del aire, cuando nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa, muchísimos empleados en las gradas, con sus celulares y chateando en horas laborales, cargando celulares y prácticamente pasando el día, muchas personas, bueno, nosotros, como bancada CIAN, todos los días sesionamos en comisiones, los horarios, nosotros vamos corridos toda la semana, entonces, los viernes hemos encontrado vacíos, solo ahí, bueno, y aquí, ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? No, es que los diputados anteriores decían que iban a ir a territorio los días viernes, o sea, que los bárbaros se agarraban desde el jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes quizás llegaban allá en un choro, en una camisa sport, entonces, esas cosas son las que han cambiado completamente, nosotros hemos llegado a trabajar, a cambiar las cosas, no hemos llegado por una oficina, no hemos llegado por un confort, nosotros podemos realizar nuestro trabajo incluso en una mesa y eso no hay ningún problema. ¿Pero qué le dicen ustedes, Caleva, a la gente que está, como decíamos, a la expectativa de lo que está ocurriendo en la asamblea legislativa, las decisiones que están tomando, ¿cuál es el rumbo que lleva en este caso una de las bancadas o la bancada más grande que ha tenido El Salvador en la historia de la asamblea legislativa y los diferentes periodos de los últimos años? ¿Qué decirle a la gente que está pendiente de las decisiones que ustedes están tomando como diputados respecto al rumbo que llevan como partido, al rumbo que llevan como fracción? Nosotros realmente le hemos demostrado en estos días a la población que queremos, que hemos hecho las cosas diferentes. El pueblo salvadoreño es testigo y de hecho se hubieran admirado si nosotros hubiéramos llegado a ser cheros o amigos a la asamblea legislativa. Nosotros hemos llegado a trabajar desde el primer día. Si tú te fijabas, Manuel, bueno, tú has sido periodista por muchísimos años y me imagino que te ha tocado cubrir la asamblea legislativa. ¿Qué hacían las asambleas legislativas los primeros de mayo cuando tocaba este cambio de diputados o de asamblea? Bueno, era un acto de invitar a familias, de gastar en buena comida, en buenos tragos, en buenos vinos caros, en buenos bocadillos, bueno, hasta unas papayas ahí medio raras compraban en el pasado, ¿verdad? Unas sus papayitas, despilfarraban el dinero del pueblo y esto lo que nosotros como bancada hacían no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a trabajar con las condiciones que se ha requerido para hacerlo y las decisiones que hemos tomado, por ejemplo, en las comisiones, ahí estaba la oposición, los del FMLN, los de ARENA, estaban criticando que por qué nosotros estábamos enviando al archivo algunos temas. Bueno, eso nace de un estudio profundo de cada tema que realizamos como bancada hacían, pero lo que nos llama poderosamente la atención que había iniciativas desde 1998, o sea, estamos hablando que pasaron 22, 23 años y que no se pudieron poner de acuerdo ¿por qué? Porque cuando habían leyes que favorecieran al pueblo a ellos no les importaba, no les interesaba. A ellos lo que les interesaba era interpelar ministros, hacerlos perder el tiempo. Nosotros no nos vamos a prestar a esa situación. Nosotros hemos llegado a trabajar, lo hemos demostrado desde el primer día, hemos avanzado, hemos aprobado el financiamiento y la inversión al plan control territorial en su segunda y tercera fase. Hemos llegado también a hacer una inversión histórica en El Salvador como lo es la primera infancia. Nunca antes en El Salvador se le había puesto atención a la primera infancia este plan liderado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele y también se realizó. Muchísimos salvadoreños están contentos por esta decisión. Es decir, que en este mes que ha pasado que no lo hemos ni sentido que ya vamos a culminar, hemos hecho muchísimo más que los tres años quizás de la asamblea anterior. Entonces, ese es el mensaje que le podemos dar al pueblo salvadoreño, que estos diputados han llegado a trabajar, hemos llegado a hacer las cosas bien y con la ayuda de Dios vamos a transformar El Salvador que queremos. ¿Se podrían esperar más destituciones de funcionarios, Calef? Fíjate que es bien curioso porque cada vez que vamos a plenaria hay unos que se vuelven tendencias, no sé si te has fijado en Twitter, los pones y bien raro que son tendencias nacionales. Mira, lo que yo te puedo decir es que esta asamblea legislativa va a ser siempre lo justo y lo correcto y lo legal. Las instituciones hay que dejarlas funcionar, las instituciones que tengan problemas legales, esta asamblea legislativa va a revisar todo ello, pero por el momento nosotros pues estamos digamos abriendo las posibilidades de darle gobernabilidad al país, de darle gobernabilidad al gobierno del presidente Nayib Bukele, aquella gobernabilidad que se le usurpó por la anterior sala de lo constitucional, por la anterior fiscal, que eran partidistas, que eran activistas de arena, ¿verdad? entonces nosotros vamos a ir dando la pauta, vamos a ir esperando, pero lo que te puedo decir es que siempre las decisiones de esta bancada va a estar apegada a derecho y acorde a las necesidades y las prioridades que tenga nuestra gente. Muy bien, Caleb, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de 24 de mayo, como medio también estamos pendientes de todo lo que ocurre en ese órgano de Estado y de todas las decisiones que están tomando ustedes como diputados. Gracias por visitarnos. No, muchas gracias Manuel por tenerme por acá, ha sido muy amena la plática, me he sentido muy a gusto y realmente estamos a su servicio, estamos a la orden y ahorita pues ya me voy para la asamblea pues a trabajar, así como el pueblo salvadoreño nos demanda trabajar para ellos, para trabajar para nuestra gente. Un saludo también a nuestra gente, a nuestros alcaldes del departamento de San Miguel, a aquellos alcaldes que están trabajando día a día a toda nuestra gente de las colonias, cantones, caserillos, los líderes que tenemos en el departamento de San Miguel, hacia ellos va mi saludo, muchas gracias Manuel, es un placer haber estado acá en este programa. Gracias, le esperamos por aquí nuevamente, nosotros vamos a una pausa comercial, cuando regresemos más de Noticiero Hechos, tenemos contacto con nuestros equipos que están monitoreando el tráfico y también otros temas que usted debe saber en este inicio de semana. Vamos a la pausa.